Música Hola mami, como estas? Muy feliz cumpleaños, mira que estamos en el club nuevo Estamos trabajando Bueno, cuando inauguremos Te vamos a hacer el asado, sabes? Te mando un besito Es un día de los nuestros hoy La pases bien, chao mami, besito Feliz cumpleaños, te amamos un montón Pásala lindo Que lo pases muy 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 feliz hoy Que se te cumplen todos tus deseos Chao Vieja hermosa, no podemos estar juntos hoy Pero ya mañana pasado nos vemos Te amo con todo el corazón Y te mando un beso gigante Chao Hola Antonia, te mando un feliz cumple Te amo mucho, te extrañamos acá en La Verdu Feliz cumpleaños, que lo pases bien, bien, bien Te mando un beso muy muy grande Te amo Te amo Te amamos Antonia Te amamos abuela Un hermoso día Hola Antonia, como andas? Acá tus nietos te mandan un muy feliz cumpleaños Te mando un feliz cumpleaños Antonia Que lo pases riego bonito Un beso muy grande Hola mami, como estas? Espero que pases un feliz cumpleaños Y bueno, este año, como el año pasado Estaba en pandemia y no podemos reventar la casa por la ventana Pero apenas se puede vamos a hacer un fiestón Alta fiesta Bueno, feliz cumpleaños, que lo pases muy bien Junto al amor y el cariño de todos tus queridos En este caso estoy yo Feliz cumpleaños vieja Otra luna nueva y yo te quiero Mucho más que tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero aunque decirlo es del demás Yo te quiero El mundo está al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Te quiero y sabes que te quiero y nada más Ya fui un tipo duro como acero Esos que se guardan la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Decía en vez de hacerte esta canción Te quiero solo porque a ti te quiero Te quiero solo porque a ti te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Es que te quiero y nada más ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale un me gusta Y suscríbete ahora presionando el botón de abajo También puedes compartir el video con tus amigos Y dejar un comentario Desde ya muchas gracias Y nos estamos viendo en mi próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!